Música Érase una vez un país maravilloso No reconocía un solo padre Mi amado Dios Una sola madre Llamada María Donde venían muchos bebés Corredor hermanitos Y todos teníamos Un solo nombre Angelitos Un día llegó la cibueña Llena de ilusiones Y su pañuelo Estado Zopico Me invitó A visitar Otro país Así es A que mundo El sueño Yendo de fantasías Y maravillas Llamado cielo Y en nuestro país No te conté Dura Es finita Un amor Inmenso Fui Recibida Por mi Mi padre O yo paré Para escribir Algunas cosas Sobre mi bebé Y simplemente Y simplemente Me dejé llevar Por la emoción De poderte Contar Que el día Que usted Nació Fruto del amor De tu mamá Y yo Un lindo regalo Que el Señor Nos dio La realidad De un sueño Mío Y cuando Usted Lloró Dios Me enseñó Una nueva Canción Tus ojos De un El pequeño Se convirtieron En mi Religión Y lo que No puedo Olvidar Es la primera Vez Que me dijo Papá Voy a confesarte A ti Mi hija Querida Con usted Yo aprendí Que un hombre Debe tener Familia Quince años Hacen ahora Esta alegría Que mis ojos Lloran Mi pequeño Ángel Sigue siendo Usted Para mi Será siempre Tú Mi bebé Hija Donde tú Te vayas Puede que no Sobre un lugar Para mí Pero te aseguro Que siempre Estaré En cualquier lugar Cerquito De usted No es que Quiera Vigilarte No es que Quiera ser Tu dueño Eso solo Es un cuidado De padre Hija Yo Te amo Y cuando usted Lloró Dios me enseñó Una nueva canción Tus ojos De ángel Pequeño Se convirtieron En mi religión Y lo que No puedo Olvidar Es la primera Vez Que me dijo Papá Voy a Confesarte A ti Mija Querida Con usted Yo aprendí Que un hombre Debe tener Familia 15 años Es de alegría Que mis ojos Lloran Mi pequeño Ángel Sigue siendo Usted Para mí Será siempre Tú Mi bebé Hija Donde tú Te vayas Puede que No sobre Un lugar Para mí Pero te aseguro Que siempre Estaré En cualquier lugar Cerquita De usted No es que Quiera Vigilarte No es que Quiera ser Tu dueño Eso solo Es un cuidado De padre Hija Yo Te amo No es que Quiera Vigilarte No es que Quiera ser Tu dueño Eso solo Es un cuidado De padre Hija Yo Te amo Quince años Es en ahora Es de alegría Que mis ojos Lloran Mi pequeño Ángel Sigue siendo Usted Para mí Será siempre Tú Mi bebé Hija Donde tú Te vayas Puede que Quiero sobre Un lugar Para mí Pero te Aseguro Que siempre Estaré En cualquier Lugar Cerquita De usted No es que Quiera Vigilarte No es que Quiera ser Tu dueño Eso Solo es Un cuidado De padre Hija Yo Te amo No es que Quiera Vigilarte No es que Quiera ser Tu dueño Eso Solo es Un cuidado De padre Hija Yo Te amo No es que 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 Quiera ser